En el día de ayer, miembros del sindicato hicieron una pequeña protesta en la plazoleta de la universidad manifestando un descontento por su nombramiento, la rápida salida del doctor Armenta y manifestaron a plaza pública con los estudiantes, algunos padres que estaban acá que su nombramiento obedecía a un movimiento político, específicamente del partido Cambio Radical y de la familia Chávez. Nos gustaría que usted despejara cualquier duda o qué opina de esto. Claudia, muchas gracias por la pregunta. Por eso en mi saludo inicial les hice un recuento de lo que es mi hoja de vida. Yo creo que con eso respondí a esta inquietud. El 3% de mi ejercicio profesional ha sido para el sector público. Yo no formo parte de ningún partido en particular, ni ejerzo la política. Yo he sido una tecnócrata que ha colaborado en un par de ocasiones porque soy una persona comprometida con la sociedad porque creo que uno tiene que poner sus capacidades al servicio de la sociedad. Respeto, todos los partidos tienen propuestas que uno puede encontrar, temas interesantes. Pero esto ya lo conversamos también esta mañana con estos líderes de estas asociaciones y les quedó absolutamente claro. Yo les decía, eso es como si ustedes al leer mi hoja de vida dicen, ah, estuvo 12 años en la institución tal, entonces es ficha del rector de la institución tal. No, no. Un profesional, de acuerdo con sus competencias, como lo dije hace un rato, de acuerdo con su perfil profesional, puede acceder a diferentes tipos de roles organizacionales y profesionales, de acuerdo con su formación. Y mi trayectoria profesional, pues, ha respondido a eso. Muchas gracias, Claudia.